Muy bien, estamos grabando. Jóvenes, hoy día vamos a ver, esta es la clase número 12. El semestre tiene 18 clases, así que estamos a puerta de esta clase. La próxima es una clase también de leyes y finalmente viene la prueba para luego terminar con lo que se llama hacking o hackeo ético, que es la última unidad, ¿ya? En la última unidad es hacking o hackeo ético. Yo creo que, y tal como se los mencioné al principio, la cuarta nota va a ser un pequeño trabajo que ustedes van a hacer, ¿ya? Un pequeño trabajo. Sí, el que anda un poquito complicado con la nota va a tener una buena oportunidad de investigar un tema y de sacarse una muy buena nota. Cuando uno investiga un tema, lo procesa, lo trabaja, entonces no hay razón para que se saque una mala nota. Debería obtener una buena nota. Hoy día vamos a trabajar con aspectos legales en relación a la propiedad intelectual y a la protección de la vida privada. Algo mencionamos de la protección de la vida privada, la clase pasada, respecto a los datos llamados sensibles. Bueno, hoy día vamos a ver en detalle algunas cosas de estos datos sensibles. Muy bien, comenzamos entonces nuestra clase. Propiedad intelectual. La ley 17.336. Es una ley que ha sido modificada muchas veces, muchas, muchas veces, pero que la modificación más importante ocurrió, la última y más importante ocurrió con la ley 20.435, ¿ya? Para su tranquilidad, la verdad es que no sé si es para su tranquilidad, joven. Yo le voy a poner la ley 17.336 original, la original, ya vamos a ver de qué fecha es. Le voy a poner la ley 17.336 como está hoy, después de haber sido modificada. Y voy a poner la ley 20.435. Pero usted ya sabe que puede ir a la biblioteca del Congreso Nacional, bcn.cl, y ahí puede buscar la ley y sacar el texto. Incluso ver la historia, ver las modificaciones a esta ley que están ocurriendo en el Congreso, ver todo lo que usted quiera ver. Quiero mostrarle, quiero mostrarle la ley original 17.336. Está súper actualizada, ¿se fijan ustedes? Observe, por favor. Viernes 2 de octubre de 1970. ¿Ok? El ejemplar valía 50 centavos de escudo, medio escudo. Y si usted compraba el diario oficial atrasado, que usted lo podía comprar atrasado, valía un escudo, un castigo por comprarlo atrasado. Fíjese que acá aparecía la propiedad intelectual 17.336 y es la ley original. Este documento me costó encontrar. Esto no fue fácil, pero... Y aquí está, yo se la voy a convidar a usted. ¿Ya? Aquí está la ley y está con los artículos correspondientes. Incluso especifica explícitamente aquellas cosas que quedan sujetas a la propiedad intelectual. ¿Ya? Los libros, los folletos, artículos, escritos, cualquiera sea su forma y naturaleza, enciclopedias, guías, diccionarios, antologías, compilaciones, conferencias, discursos, lecciones. Mire, esta clase, esta clase grabada y subida a YouTube, podría yo sujetarla a la ley de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es una conferencia que yo estoy dando y yo soy el autor y yo la preparé y yo la discursié. Por lo tanto, yo podría anotarla por ahí y nadie podría sino mirarla, pero no comercialla con ella ni nada. Bueno, bueno, yo la subo a YouTube, que es un lugar público en el cual queda en condiciones de que yo la regalo. Yo regalo esta conferencia que estoy haciendo ahora, esta clase, pero yo podría dejarla limitada y dejarla que usted pueda acceder a la conferencia, a esta clase, solo si usted cumple un cierto requisito, me paga un derecho, no sé. Ya, aquí está tipificado en esta ley la, toda la, la propiedad intelectual. Incluso cuánto tiempo dura, cuánto tiempo dura una, una protección de alguien y cuando ese alguien muere, el autor muere, vienen los herederos y también tienen derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está todo. Si usted quiere leerla después con calma, léala nomás. Interesantísimo documento de octubre de 1970. Corre hace 50 años atrás. Usted comprenderá que en octubre del año 70, nadie tenía un computador en su casa. Habían dos computadores en Chile. Por lo tanto, esta ley, esto es lo que cubre. Aquí lo vamos a ver. Esto es lo que cubre. Mire. Libro y escrito. Usted escribe un libro y usted puede inscribirlo con su nombre, asegurar que no es copiado de nadie, que usted es el autor, usted paga un cierto derecho, alguien revisará si hay una reclamación de que alguien diga, oiga, lo que inscribió este caballero no, lo escribí yo primero, etcétera. Tendrá que probarlo y si no, finalmente entonces la autoría quedará en mi poder y yo efectivamente voy a ser el que escribió esto y el que tiene derecho de propiedad por el intelecto que yo ocupé para escribir ese libro o un escrito. Libro y escrito. Protege la 17.336. Conferencias como esta clase. Discursos. Y memorias. Como lo que usted va a tener que hacer el día que obtenga su título. Probablemente le van a pedir que haga un proyecto de título o una memoria de título. ¿Ya? Yo resalto eso bastante porque muchos alumnos andan siempre y hacen tesis para obtener grados académicos de magíster, doctorado. Ahí se hacen tesis. ¿Ya? En títulos de instituto o incluso de universidad, ingeniería civil, por ejemplo, no se hacen tesis. Se hacen memorias de título o proyectos de título. Mire, obras teatrales, obras teatrales, obras de coreografía. Yo puedo diseñar un baile y que los bailarines hagan cierta coreografía y está todo pauteado en unos escritos que yo hice y ellos seguían por los escritos. Y esos escritos, como yo los inventé e incluso le agregué una composición musical, entonces ¿qué hago yo? Yo puedo inscribirlos y me sabe que este escrito se va a llamar la pérgola de las flores. Así se va a llamar. Y así se van a mover los actores y así van a hacer esto. Y esta es la música. Aquí está escrita la música que van a poner. Y eso me da derecho, me da algunos derechos, por ejemplo, a que si alguien quiere escuchar la pérgola de las flores, quiere hacerla, quiere televisarla o quiere dramatizarla en un teatro, tenga que, por ejemplo, acudir a mí y yo le daré permiso para hacerlo. Un permiso escrito y si le doy permiso, probablemente yo fijaría una tarifa. Leiré, ¿sabe que yo le doy permiso si usted me da un millón de pesos en esta ocasión? ¿Ya? Si usted la quiere lanzar de nuevo en unos años más, si pasa más de seis meses va a tener que darme otro otro millón de pesos más, etcétera. Así funciona esto. Un programa de radio, un programa de televisión, sea original o adaptación. Usted, fíjese, fíjese que muchos de los programas de concurso, Masterchef, por ejemplo, por darle un ejemplo, cuando muestran los créditos al final, muestran las letritas y las cosas, dicen que es una franquicia de Masterchef internacional. Porque Masterchef es un programa, un tipo de programa, un formato de programa que lo inventaron los gringos, o los ingleses, o los franceses. Y alguien tiene la autoría y lo tiene inscrito con su propia ley de propiedad intelectual, una ley que está suscrita a nivel mundial. Y por lo tanto, si yo quiero hacer un programa en ese formato y que se llame Masterchef, entonces yo debo pagar un derecho al autor. Porque hay una autora, hay alguien que inventó el formato, ¿bien? Eso, chiquillos, es súper meritorio, es súper meritorio y en Chile no estamos acostumbrados. Le voy pasando el dato al tiro. No estamos acostumbrados a reconocer al autor de una idea, al autor de una canción, al autor de un escrito, de una coreografía, de una pintura. No estamos acostumbrados. Lo expresamos de diferentes formas. No es necesario que si yo inventé esta clase, usted después llegue y diga que yo soy un chanta, que yo esta clase la copié de no sé dónde. No, no, para que usted no respete esta conferencia que yo estoy dando, que le insisto, usted tiene todo el permiso porque yo la publico en un lugar para que usted la tome, la baje y haga lo que quiera con ella. Haga lo que quiera con ella. Incluso, usted podría pescar este PowerPoint y aquí sacarle el Minacab y ponerle su nombre. José Manríquez. Así, así. Y yo no tendría cómo, no tendría cómo decir, oiga, ¿sabe que ese nombre no es? Sí, esta la hice yo. Yo podría, a lo más, publicitarlo, decir, ¿sabe que esto lo hice yo, pero yo no la tengo inscrita? Yo no inscribí esta, no la tengo registrada. Entonces, hay ciertos trámites que yo no he hecho. Por lo tanto, yo decido regalárselo a usted. Esta es regalada. Y no necesito decir que es regalada. Es regalada automáticamente porque no está inscrita con propiedad intelectual. Así es cierto. Muy bien. Fotografía, grabador, litografía, obra de cine, proyectos, bocetos, maqueta arquitectónica. Chiquillos, chiquillos. Aquí tenemos un problema en Chile. Para que usted vaya, vaya, creo que lo mencioné algo la clase pasada. El robo de proyectos industriales en Chile es brutal. Brutal. Un robo de un proyecto eléctrico para un condominio. Usted se consigue un proyecto eléctrico. Los planos, las especificaciones se los consigue de un condominio. Y usted puede aplicar el mismo proyecto a otro condominio. Otro condominio que sea igual, parecido, súper parecido. Y usted puede preparar y solo le basta conseguirse la firma un eléctrico. Pero el proyecto, los cálculos ya están listos. Ese robo es un robo silencioso que tenemos en Chile. Se roban los proyectos eléctricos, mecánicos, electrónicos, de control automático. Se los roban en Chile, de una planta para otra. Es brutal. Y así alguien trabaja y luego otro le copia. Por eso yo a veces soy medio pesado cuando detecto que algunos jóvenes han copiado. Porque si copian durante su estudio, es altamente probable que en su desarrollo profesional después también copien. Y eso no le va a hacer bien a usted. Porque a usted lo van a pillar un día. Y cuando lo piden se va a quedar sin pega. Y se va a quedar sin pega. Y no va a quedar con una recomendación. Esa empresa que lo despide a usted. No le va a hacer ninguna recomendación para su próximo trabajo. Entonces puede meterse en líos. Así que, ojo, copiar no es solo hacer trampa. También usted se está empezando a amarrar una soga en el cuello. No se la amarre. Suéltesela. Lo queremos vivo mucho tiempo. Trabajo relativo a topografía, geografía, pinturas, dibujos, ilustraciones, videos. Diaporama. Estas eran las diapositivas. Esculturas, escenografías y bocetos. Hasta ahí. Hasta ahí. Perdón. Adaptaciones, traducciones y otras transformaciones autorizadas por su autor. Chiquillos, hasta aquí era la ley 17.336 original. Y estuvo así por mucho tiempo. Mucho tiempo. Años después, bastante años después, se modificó con la ley 2435 y otras leyes más. Se modificó y se agregaron algunas otras obras que merecían ser protegidas. Que merecían ser protegidas. Aquí les voy a mostrar. Entonces, ya les mostré la ley original. Esta es la original. Aquí no hay ninguna mención de computadores, de nada. Nada, absolutamente nada. Porque, de hecho, nadie pensaba en que algún día iban a haber computadores. En el año 70, los únicos computadores que existían estaban en la NASA y eran para llegar a los hombres a la Luna. Si es que fueron a la Luna, como dice alguien por ahí. Bueno, esta es la ley 17.336 que está inscrita hoy día. Esta es la vigente. Y fíjense que la última modificación se hizo en el año 2017. 2017. Aquí está la ley en la Biblioteca del Congreso. Esta la pueden bajar ustedes, este PDF, pero yo ya lo bajé para ustedes. Y fíjense que aquí, aquí, empiezan a, empiezan a hacer algunos cambios. Y aquí dice cuál fue la ley que hizo el cambio. Mire, Ley Tanto, artículo 3, número 1. Artículo 3, número 1. Este párrafo fue modificado en esta ley del 2003. Esto no era así. Libros, folletos, artículos y escritos, cualquiera sea en su forma, incluida las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase. Esta, si usted va a ver la original, no estaba así en la original y quedó cambiado. Por acá hay más. Y mire, por aquí ya hay un artículo que fue modificado por la 20.435. Que es la modificación más potente que se le ha hecho. Aquí hay uno. Artículo 1, número 1 de la ley 20.435. Se le agregó aquí. Aquí. Y usted puede ir a ver el original y puede ver cómo quedó ahora. Seguramente, mire, seguramente, aquí, mire. La 20.435, mire lo que hizo acá. Mire qué interesante. Prestador de servicio significa, para los efectos de los expuestos en el capítulo 3, una empresa proveedora de, escuche bien, transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificar el contenido, solo transmitirlo. Fíjese, esto no estaba en el año 70. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Un prestador de servicio. Se hace una definición ahí. Ok. Se hace una definición bastante interesante. Fíjese que acá también hay otra modificación. En la 20.435 dice, respecto a los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo la tripulación escrita por lo contrario. Este párrafo no estaba en octubre de 1970. ¿Y qué dice este párrafo? Que si la empresa X, supongo usted que Inacap, me contrata para que yo le haga un programa computacional a ellos. Yo, ellos me lo especifican, yo lo hago, se los entrego, ellos lo prueban, les gustó, funciona, listo. Ese programa computacional no es mío. El autor es Inacap. El que lo diseñó es Inacap. El que lo especificó es Inacap. ¿Y qué hice yo? Yo lo construí a partir de especificaciones. Por lo tanto, ese programa no es mío, es de Inacap. Distinto es otra cosa. Que yo sea un programador e Inacap me contrata y me dice, oye, necesito que me hagas un programa para que haga algo, pero yo no lo sé hacer. Yo no sé ni siquiera diseñarlo. Entonces, como tú tienes experiencia, no sé, con drones, entonces necesito que me entregues un programa que haga tal cosa con el drone. Perfecto, le digo yo. Ni un problema. Pero como el experto soy yo, el que sabe soy yo, y el que va a especificar todo soy yo, yo te voy a hacer el programa, pero el programa va a ser mío, y yo te voy a entregar una licencia de uso. Y el programa va a ser mío. Yo voy a ser el autor y lo voy a inscribir. Y yo te voy a dar una licencia de uso a un precio preferencial, por cuanto eres el primero que me lo pidió. Pero al futuro, a los demás les voy a cobrar otro precio, porque ellos ni siquiera me ayudaron a construirlo. En cambio, tú me diste la idea. Y le doy un precio y condiciones. Entonces, los programas computacionales producidos por un encargo de un tercero, o sea, INACAP es el tercero y me encargó a mí hacerlo, serán cedidos a este, los derechos autores. O sea, INACAP es el único. A menos que se estipule algo diferente por escrito. Entonces, en ese caso, en el segundo caso, yo le diría INACAP, perfecto, yo te hago, pero firmamos este contrato. Y el contrato dice que el programa es mío y que yo te cedo de por vida una licencia de uso. Que probablemente INACAP me lo va a afirmar. Sobre todo si yo soy uno de los pocos que puede hacer ese tipo de programa. ¿Verdad? Porque hay ciertas cosas que como que hay poca gente que las puede hacer. Muy bien. Ok. Esa es la 17336 hoy. Ahí está. La original es la del papel amarillo. Y la hoy es la que está actualizadísima. Así que vamos a trabajar. Y mire, y aquí está la ley 2435. Y la ley 435, que es una modificación de la 17336. Aquí está exclusivamente las modificaciones que se hicieron. Por si usted quiere revisarla. Pero mire, mire el tamaño de la ley. Observe, por favor. Estamos hablando de un texto de muchas páginas. Ya me perdí cuántas páginas eran. 18 páginas. 18 páginas de modificaciones a una ley que tenía como 3 páginas o 4 páginas. Entonces casi la hicieron de nuevo. Es como la constitución. Cómo hacerla de nuevo. También se la voy a convidar. Pero en la 17336 hoy ya está incluida la 2435. ¿Ya? Pierda cuidado con eso. Pierda cuidado con eso. Por lo tanto, la 17336 sí incluye el tema de propiedad intelectual de software. Vamos. Ahí está. ¿Cuáles son las vías jurídicas que yo tengo para proteger un bien informático? Chiquillo, en el caso de ustedes, podríamos estar pensando en que ustedes tuvieran que hacer algún tipo de programación especial en un equipo de comunicaciones. O que tuvieran que hacer una base de datos. Un tipo de software. Me marca aquí. Que tuvieran que hacer algún tipo de software para controlar alguna cosa de su tema de comunicaciones. Si eso es así, ustedes, sería bueno que procuraran tener protegido ese software. Tenerlo protegido. Que no vaya a ser que alguien se los robe. Porque en Chile robamos. Que se roben el software. Y después otra empresa de telecomunicaciones esté usando un software que hicieron ustedes. O que mandaron a ser ustedes. Y pueden no ser ustedes expertos, pero lo mandaron a hacer porque lo necesitaban. Y otra empresa de telecomunicaciones ahora lo está usando y gratis porque lo pirateó. Cuando usted piratea un software, usted está feliz. Está feliz porque tiene el software y puede usarlo y el software hace la pega. Cuando a usted le piratean un software, usted no está feliz. Usted está indignado. Porque alguien está usando su software sin permiso y gratis. Protección para los bienes informáticos. Usted puede hacer, acudir a diferentes tipos de protecciones. Protecciones por la vía civil. ¿Ya? Estamos hablando de un juzgado policía local. Juzgado policía local. En donde usted hace algún tipo de reclamación. Usted podría reclamar porque alguien le robó un cierto software, un cierto equipo tecnológico programado. Y lo está usando como si fuera de él y no es de él. Entonces, sí. Podría usted hacer una reclamación en juzgado de policía local. Le aviso que no va a llegar ni a la esquina. Ni a la esquina. Le van a cerrar el caso. En Chile, los juzgados policía local no caminan muy bien. Menos en estos temas en los que no reclama nadie. Nadie reclama por software. Protección por la vía penal. Ya no irse por el lado civil, sino que irse por el lado penal con el código penal. Acudir a las leyes que corresponda. En policía local no se acude a las leyes. En vía penal, sí. Acudir a las leyes que corresponda y, por lo tanto, intentar obtener sus derechos, sus garantías, a través de un juicio que se acoge a las leyes respectivas. Le veo un poco más de auspicio que por la vía civil, pero no es una tarea segura. Ahora, yo que usted me leería las leyes que ya tenemos, le daría una vueltecita a leer las leyes y podría usted ver que más allá de lo que es netamente delito informático, no se va a lograr mucho más. O sea, si a usted le roban un software, probablemente le robaron el software. Así de simple. Que es distinto al delito informático en donde a usted le roban una base de datos, le roban datos, le roban datos que son sensibles, que son secretos y hoy día esas leyes han avanzado un poquito más. Y probablemente usted puede terminar persiguiendo al autor del robo, persiguiendo a la persona que almacena un material impropio, etc. Es muy probable. Pero que a usted le pirateen un software, se lo roben y alguien lo use sin su permiso, lo veo muy complejo por el lado civil y por el lado penal. Bueno, vamos con protección vía derechos. La ley de la 17.336 es una ley de propiedad intelectual que apunta a los derechos, a los derechos, principalmente derechos de autor. Eso es lo que apunta la 17.336, derechos de autor. Significa que es una ley que reconoce, reconoce la autoría, reconoce que hubo un esfuerzo, reconoce que hubo una genialidad, una ocurrencia. Y por lo tanto, otorga al autor una cierta garantía respecto a que quien use su invención tendrá que recompensar al autor. Tendrá que pagarle, tendrá que pedir permiso, tendrá que felicitarlo, algo, algún tipo de pago que se defina. Bueno, aún así, en Chile existen a lo menos tres protecciones de derechos. Una es a través de marcas, otra a través de patentes y otra a través de autor. En cuanto a marca, la protección de marca, en Chile no está demasiado desarrollado, lo mismo que las patentes. ¿Ya? No está demasiado desarrollado o está mal desarrollado, como muchas cosas nuestras. O no está, o está mal hecho. Por lo tanto, si no está o está mal hecho, alguien puede eventualmente utilizar una marca que usted inventó, que usted usó por primera vez, usarla y no recibir ningún tipo de sanción. ¿Ya? Suponga usted que hizo un gran software para control de todos sus clientes abonados a una red de internet, una red WISP en un sector. Entonces, usted le llamó, no sé, a la red, una red. Yo aquí ando buscando socios para instalar una red acá en Patagual. Entonces, imagínense que le llamamos Patagual.net y tenemos todo un software para controlar a los clientes, los planes de internet que tienen, dónde están conectados, etc. Un montón de datos administrativos de la red de datos Patagual.net. Y resulta que se me ocurre ponerle un nombre a mi software y mi base de datos. Por ejemplo, imagínense que le pongo, le pongo Microsoft Access. Ese nombre lo voy a poner, Microsoft Access. Yo le aseguro que Microsoft me hace pebre con su ley de protección de marca, porque yo estoy usurpando, estoy utilizando un nombre que tiene una marca registrada, Microsoft Access. Las dos palabras en conjunto, Microsoft Access es un software de base de datos de Microsoft. Está con marca y también con patente, pero está con marca y por lo tanto yo no puedo usar ese nombre. De hecho, no puedo usar el logo de Microsoft, que también corresponde a una marca. El logotipo, no lo puedo usar sin permiso de ellos, ¿ok? Y ellos no me dan permiso. ¿Para qué me dan permiso? Tendría que ser demasiado espectacular el software para que ellos me dieran permiso de usarlo y que parezca que es de Microsoft. O sea, tan espectacular que Microsoft me deja usarlo porque ellos quieren que el software aparezca como que es de Microsoft. Y eso es muy difícil que llegue a ocurrir. Es tremendamente difícil. Las marcas en Chile no tienen un muy buen augurio. Si usted registra una marca, esa marca, mire, basta que se parezca una con otra y ya es distinta, ya es otra. Basta que tenga una letra diferente. Y usted sabe. Como lo que pasó con Miel Gibson. Por ejemplo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas es muy frecuente y le aseguro que no hay pocos ejemplos de cosas que le ponen una marca y que se parecen mucho gráficamente o la palabra se parece mucho a otra marca famosa y la gente se confunde, la gente cree que es la otra cosa. Y no hay demasiada protección en Chile. No, no tenemos ese ejercicio. Entonces yo le sugiero que no se vaya por ahí. Es una sugerencia mía, totalmente mía, ni siquiera de INACAP y ni siquiera del curso, de este curso. Simplemente le sugiero que no, porque va a perder tiempo, va a tener que llenar formularios, va a tener que escribir cosas, inscribirlo, ir a una oficina de marcas y patentes y inscribir lo suyo y se van a demorar años en decirle que sí, decirle que no, va a tener que pagar unos derechos. Y a esa altura capaz que su marca ya ni siquiera valga. Patentes. La patente es otro mecanismo, es otro mecanismo y tiene que ver ya no tanto con un tema de marketing. La marca tiene que ver con un tema de marketing, ¿ok? marketing, un logotipo, una palabra o un símbolo que dice algo, ¿ya? Nike, por ejemplo, que tiene un símbolo así como una vueltecita. La patente tiene que ver con especificaciones técnicas, es bastante más sofisticada, es para inventos. Está pensada en inventos. Si usted inventa una antena, una Yagi con panel solar integrado, con una cajita, con una batería y que automáticamente, qué sé yo, usted la pone abajo en la antena y sube sola con una cosita y se instala a cierta altura e inventa un aparato que incluso hasta lo puede meter en una caja y comercializarlo. Oiga, antena, Yagi, auto, instalable, auto, sustentable, auto, autos, puros autos. Entonces, usted va a enchecar los planos, va a enchecar especificaciones técnicas, especificaciones eléctricas, especificaciones de telecomunicaciones, todo un paquete, porque usted quiere terminar vendiendo esto con patente. O sea, nadie puede hacer otra como esa. Si van a hacer una como esa, tiene que ser muy distinta, porque si se parece a la suya, usted se la va a dejar caer y va a cobrarle derechos, porque le copiaron su producto. Pregúntele a los chinos lo que hacen con las patentes de especificaciones de vehículos. Los chinos les importa un cuesco las patentes. Los chinos hacen vehículos idénticos a otros vehículos. Usan los planos, usan las fábricas, usan todo y le ponen otra marca nomás. Es más, no le ponen a las camionetas Toyota Hilux que ellos hacen con otro nombre. No le ponen Toyota Hilux, porque si fuera así, ya no pueden entrar al país. Pero de que son idénticas a la Toyota Hilux, son idénticas. El auto que yo tengo, que es un Jack, es idéntico, pero es idéntico a un modelo Hyundai. Hay un modelo Hyundai idéntico, 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 por donde yo lo mire. Pero el mío es un Jack S2 y bonito y todo. No podría entrar, pero saben que cosas pequeñas sí las hacen entrar con la marca incluso. Incluso, o sea, mire, es muy frecuente que en Paraguay fabriquen cigarrillos. Ellos tienen una selva tropical amazónica muy grande. Tienen producción de tabaco muy grande y fabrican cigarrillos en la esquina y le ponen malboro, le ponen marca conocida y los sacan del país con esa marca, con las etiquetas. Y no son originales, son hechos en la esquina. No tienen ni un problema con eso ellos. Finalmente, lo que ofrece la ley 17.336 es protección vía derecho de autor. ¿Ya? La ley que acabamos de ver, esta, 17.336, lo que ofrece es protección vía derecho de autor. Entonces, se supone que tú eres el autor de una obra, de una obra artística inicialmente, pero ahora estamos hablando de tecnología, estamos hablando de software, estamos hablando de especificaciones de un sistema de telecomunicaciones. Eres autor de un documento técnico que especifica algo, algo que se te ocurrió a ti, una genialidad, una cosa nueva. Entonces, tú quieres protegerla y puedes acudir a la oficina de patentes y oficina de derecho de autor. Hay una oficina, en Santiago está, incluso tiene una página web, en donde usted puede inscribir como autor. Vas a tener que pagar un derecho, vas a tener que esperar un tiempo porque van a verificar que ninguna otra persona haya inscrito algo parecido, o igual, o idéntico, o que tú seas, tú seas el que copia a otro, o que alguien te está copiando a ti. Una vez que verifican eso y que puede pasar un tiempo, finalmente te dan la autoría y te dicen ya, ok, señor, esto es, usted es el autor y por lo tanto cualquier persona que utilice esto lo puede, va a tener que dirigirse a usted para pedirle una especie de permiso. Chiquillo, derecho de autor en Chile puede demorarse unos tres a seis años en decirte que bueno. Eso, obviamente, pareciera no ser lo más eficiente, ¿verdad? Pareciera no ser lo más eficiente y podríamos estar pensando en que, si bien en lo menos malo de todos los que acabamos de mencionar aquí, de todas maneras igual es muy malo, es muy malo, no nos sirve, no nos da. Entonces, chiquillos, yo quiero, yo quiero sugerirles algo. Se los voy a resumir, no lo voy a escribir, bueno, va a quedar grabado. Protejan sus software o bienes informáticos, que pueden ser software, bases de datos, páginas web. Protéjanlos con algún tipo de trampa. O sea, lo que les estoy diciendo es que no confíen en las leyes y en los mecanismos que tenemos. No confíen en la protección de marca, protección de patente, protección de derecho a autor. No confíen en ello. Sino que pónganlo una especie de trampa. Es lo que más funciona. ¿Qué trampa? Una trampita. Un programa, por ejemplo, que ustedes hagan para hacer algún control de clientes, de una base de datos, de clientes de telefonía, de datos. Un programa perfectamente puede, al iniciar el programa, puede internamente el programa ir a buscar un cierto dato que está en un cierto lugar, que ustedes colocaron. Porque si yo voy a poner ese programa, yo voy a poner, cuando yo lo instale, voy a poner ciertas cosas en algunas carpetas ocultas, por ejemplo. Yo puedo ir a una carpeta oculta y colocar un dato ahí. El programa lo primero que hace es ir a ver esa carpeta oculta y si la carpeta está y el archivo está, sigue operando. Pero si alguien pirateó el programa, cuando alguien piratea el programa, no va a crear esa carpeta oculta y ese archivo oculto. Porque no sabe que hay que crearlo, no tiene idea. Porque eso lo sé yo nomás, que soy el autor. Entonces, si yo dejé instalado el programa en un lugar y a esa persona le copiaron el programa, se lo convidó a otra persona y lo instaló, no le va a funcionar. Porque el programa, cuando se instale en el otro PC, va a ir a buscar una carpeta oculta, un archivo oculto, y no lo va a encontrar. Ahora, el mensaje que le tiene que mandar es nada, nada. No le tiene que dar ni la mínima pista. ¿Se imaginan que el mensaje dijera el programa no puede funcionar debido a que no encuentra el archivo tanto en la carpeta oculta tanto? Le estaría dando los datos para que lo pongan ahí. No, no, no tiene que hacer nada. El programa empieza y dice fallo general, fallo desconocido. ¡Pum! Y sale. Y no da ninguna pista de nada. ¿Bien? Ese es mi consejo. Esa es la mejor forma de proteger un software hoy, o una base de datos, o una página web, que son software finalmente. Ese es el mejor consejo. Pongan una trampita. Si alguien necesita asesoría al respecto, yo se la puedo dar totalmente gratis. Pero hagan eso, no hagan otra cosa porque de lo contrario van a perder el tiempo. Con las leyes que tenemos hoy, van a perder el tiempo. Las mejores leyes hoy van por el lado de los delitos informáticos. Esa se ha ido especializando bastante. Pero, pero la ley de protección de los datos, protección de bienes, no están caminando muy bien. Esas están todavía muy, muy abiertas, muy dadas a los pillos. Los pillos pueden seguir pirateando y haciendo esas cosas con mucha facilidad. Así que, ese es mi consejo, ¿ya? Si usted no lo quiere seguir y usted prefiere intentar patentar un invento suyo o obtener una protección de derecho de marca o derecho autor, pero por supuesto, hágalo. Pero por supuesto, acójase a las leyes que correspondan. Yo creo que no va a tener mucho éxito en el corto plazo, pero si le va bien, excelente. Los felicito. Eso es lo que yo pienso. ¿Cuáles son los tipos de software con los que nos encontramos nosotros? Y es bueno que usted los conozca bien. Estos son los tipos de software y las protecciones que tienen cada uno. El software propietario. El software propietario es un software privativo. Es privado. No es para todos. No es abierto. Yo no lo puedo modificar. Aunque lo quiera modificar, no lo puedo modificar. Y exige un permiso del autor. Ese permiso no es raro que se traduzca en un pago. ¿Ya? A usted le podrían regalar un Microsoft Office. Microsoft a veces regala licencia y le manda la clave y usted lo activa y listo. Y es un regalo. Un regalo de Microsoft. A mí alguna vez me regalaron el Office 95, creo que era. Pero lo normal es que haya un pago o algún tipo de permiso y es no abierto. Eso es lo principal. No es abierto. Yo no lo puedo modificar. Por lo tanto, si ahí dice Microsoft Office y mi empresa se llama Aero Conce, entonces yo no puedo hacerle una modificación, meterme adentro y que diga Aero Conce Office y venderlo yo como si fuera un software mío que lo hice yo en mi empresa Aero Conce. Eso no se puede. Está cerrado. Software libre. Escuche bien, aquí hay algunas confusiones a veces. Lo que pasa es que los gringos traducen la palabra free, la palabra free, que la traducción literal es libre, la traducen a veces como gratis. Cuando dicen, oye, este producto es gratis, le ponen free, free, gratis. Entonces, el software libre, ojo, es abierto. ¿Qué significa? Que es modificable. Yo puedo meterme y modificarlo, pero el software libre no necesariamente gratis. El software libre es modificable. Usted es libre para modificarlo, pero no necesariamente gratis. ¿Ya? La mayoría de los software libres hoy día son gratis, pero no necesariamente. Si usted conoce el mundo Linux, por ejemplo, usted sabe que Ubuntu es libre y gratis. Pero Red Hat es libre, modificable, pero no es gratis. Ya hay un pequeño monto que pagar por soporte. ¿Ok? Bueno, y eso le da más robuste a Red Hat. Yo entre Red Hat y Linux y Ubuntu prefiero Red Hat. O su C32, otro software Linux libre. Y digo libre porque es modificable, abierto, pero no necesariamente gratis. De repente te piden que tú pagues, te exigen que tú pagues una, una mantención mensual, que es bajísimo, un valor bajísimo, pero te garantizan que te van a resolver los problemas. Así que propietario es no abierto y exige permiso. Software libre es abierto y de repente también exige permiso. El Shareware es un software que se puede usar con ciertas restricciones. Puede que tenga un periodo de 30 días y después ya se desactiva. Puede que la versión que tú usas tenga restricciones, no tenga ciertas funcionalidades. Puedas hacer esto y aquello, pero no puedas imprimir, por ejemplo. Ya, entonces el Shareware tú adquieres una licencia gratis, la puedes usar, tiene algunas restricciones y si después de unos días te gusta, tú puedes adquirir la licencia full, la que tiene toda la funcionalidad y sin restricciones. Ese es un Shareware. Y un Freeware es realmente un software sin restricciones, no es modificable, el Freeware no es modificable, es un software gratis para que tú lo ocupes, gratis, pero no es modificable y funciona sin pago y eventualmente tiene una opción de donativos. Por si tú quieres, te gusta tanto el software y te gustaría que siguiera mejorándose, entonces tú puedes hacer un donativo y en el mismo software viene un botón para donativos. eso es, ¿ya? Estos conceptos chiquillos es bueno que los manejen también. Muchos de ustedes, muchos de ustedes están convencidos, porque les conviene, están convencidos que si un software yo lo puedo bajar de algún sitio de internet y el software funciona, entonces es Freeware. O sea, yo lo bajé de internet y funciona. Así que no tengo que pagar, no tengo que hacer nada. ¿Ok? Bueno, eso no es así. Lo que pasa es que hay gente que toma un software propietario que no es abierto, que exige permiso o pago, le hace una instalación y le hace unas ciertas modificaciones y después lo sube a un sitio en donde tú lo puedes bajar. Y al bajarlo, tú lo bajas y viene listo para ejecutar sin exigir una licencia, sino que viene con lo que se llama un crack. O sea, que viene listo para usar. Le hacen una pequeña intervención para que no pida licencia, pero no significa que ahora es gratis. Significa que alguien lo modificó para que no pida licencia. Ok. Tengan cuidado, por favor. Si en la casa lo pillan con software pirata, no es tan terrible. Si en la pega lo pillan con software pirata, puede ser terrible. Te puede costar la pega y a la empresa le puede costar una muy buena multa. Por lo tanto, les sugiero que tengan muchísimo cuidado con estos temas. Bien. Estos son los tipos de software. aquí les voy a mencionar tres infracciones en la red, en internet, a la propiedad intelectual. Hay tres infracciones. Bien, bien, bien. Un poquito rebuscadas, pero son infracciones. La ley las consigue en infracciones. Así que también tenga cuidado si es que a usted le gusta andar al filo. Mire, yo sé que aquí al otro lado hay alumnos de todo tipo, hay alumnos súper tranquilitos y hay otros que les gusta andar al filo y por otro lado, al otro lado suyo, o sea, del lado mío, habemos profesores que puede que también hayamos algunos que nos gustan andar al filo. Así que tengan cuidado con esto. Mire, infracciones a la propiedad intelectual. Escuche bien, es una infracciones a la propiedad intelectual. O sea, esto está tipificado en la ley 17.336. Lo pueden perseguir a usted, ya, penalmente, penalmente. Deep linking o un link profundo. Es un enlace profundo o que va directo al contenido, se pasa por alto la raíz de un sitio, ya. Usted podrá decir, ah, pero es que el que hizo la página es tonto, no sabe hacerla, porque no me obliga pasar por la página raíz, por la root, sino que yo me puedo meter por el lado y llegar directo. O sea, por ejemplo, estoy pensando en esto, imagínense, www.emoll, mercurionline.com slash 10% slash votación y yo entro, vota, y yo entro directo, directo a esta página y me salto en la página raíz y me salto en la subpágina y me la salto. Bueno, esto no sería ni un problema si es que para entrar a las páginas de Emoll yo no tuviera que poner clave. Pero imagínense que yo quiero meterme en una página de una FP modelo.cl y en la página principal me pide un root y un password para poder entrar y yo descubro que bastaría con que yo meta cliente y meta un root ficticio 1.9 y automáticamente entro a la página de un cliente. ¿Ok? Si yo descubro que eso se puede hacer bueno, eso es una falla de programación. Es una falla de programación. No debería permitir que se hiciera eso. Pero si lo dejaron mal y lo permitieron y yo entro ahí se considera una infracción. Es un delito. Es un delito. Porque yo me estoy saltando el login que normalmente me va a pedir aquí y me lo estoy saltando porque yo supe saltármelo. ¿Ya? Es como si yo me hubiera conseguido la llave de la caja fuerte. Usted me dice oye, pero te conseguiste la llave o la hiciste. Así que vas y abre la caja fuerte y puedes sacar la plata. No pues señor. No porque haberme conseguido la llave de la caja fuerte entonces yo adquiero el derecho de abrirla y sacar el dinero. sigue siendo un delito. Solo que tuve la habilidad de conseguirme la llave. Entonces este el deep linking es un poco eso. El framing. El framing también se considera un delito a la propiedad intelectual que si yo estoy en una página yo pueda intervenir esa página intervenirla para que empiecen a aparecer cosas que originalmente no estaban en la página como un frame una ventana un banner una propaganda alguna cosa encima ya se considera una infracción es una infracción y por lo tanto yo no debo hacerlo yo puedo hacerlo pero no debo hacerlo ¿ok? no sé si a ustedes les pasa que de repente se les empieza a llenar de propaganda la la una página y esa propaganda o banners o cosas no fueron programadas originalmente por la gente que hizo la página entonces es una página que está intervenida con algunos frames o marcos ya eso se considera una infracción tengo en cuidado chiquillos porque cada vez más hay más regulaciones muchas veces no las sabemos las regulaciones y otras veces cuando las sabemos creemos creemos que no van a funcionar que no nos van a pillar ¿cómo cómo me van a pillar? bueno las las direcciones IP ayudan mucho a encontrar dónde está el computador que hizo tal o cual cosa metatags estas son etiquetas pequeñas etiquetas en html que se incluyen en la sección head ¿ya? imagínese que usted usted que yo hago una página una página de no sé zapatillas y me gustaría que cuando yo cuando alguien busca zapatillas en google las las primeras tres búsquedas que encuentra por ahí que una de ellas fuera mi página de zapatillas ¿ya? eso es como el sueño del pibe ¿ya? usted quiere que cuando aquí aparezca zapatillas entonces de las tres o cuatro que aparecen al principio me gustaría que estuviera mi página hay varias formas de hacer eso una es pagándole unas lucas a google yo le pago unas lucas a google y google me pone aquí en los tres primeros lugares si yo quiero que aparezca en el primer lugar como dafiti chile pago más lucas si yo quiero aparecer dentro de los diez primeros pago menos lucas si yo quiero aparecer en la primera página pago menos lucas si yo me interesa aparecer en la segunda página en adelante pago sube pocas lucas pero a lo mejor nadie va a llegar hasta ahí porque le da lata ir a la segunda página ¿quién quiere aparecer en la página 10? no sé bueno una forma es pagarle lucas a google pagarle lucas a los buscadores pagarle lucas a alguien para que ocurra eso pero hay otra forma hay una unas etiquetas que se llaman unos labels en html que se pueden incluir en esta sección mire yo lo voy a mostrar por si usted no ha visto esto por si usted no ha visto una página web ahí está la página en acá vamos a mostrar el voy a mostrar el el código fuente de esta página ok esta es la página que alguien escribió o se escribió con algún software o alguien se dio la lata escribir esto yo creo que se escribió con algún software nadie se da una lata de escribir esto todo esto es horrible bueno aquí hay una sección que se llama head ¿se fijó? ahí está la sección head ahí empieza la sección head y la sección head debe terminar en alguna parte por aquí con slash head ya no importa dónde termina fíjense que esta sección head yo puedo colocar algunas etiquetas algunos labels bueno si yo coloco una etiqueta bien específica en la sección head de la página entonces el buscador va a ir a esa sección y me va a colocar mi página en los primeros lugares pero se considera que es una trampa porque porque yo no pagué un peso los demás pagaron y yo no pagué y yo engañé el sistema e hice que aparecieran ahí en ese lugar eso se considera una infracción y hoy día se considera un delito ya que es un tag un tag súper súper eficiente pero que yo no lo debo usar es como de nuevo de nuevo me encontré la llave entonces abro la caja fuerte se abrió está la plata ahí llego y la tomo mira qué fácil si ¿por qué no lo hicieron los demás? porque saben que no deben sacar la plata aunque la llave esté ahí encima no se debe sacar ok lo mismo acá muy bien propiedad intelectual entonces quedamos listos vamos con ahondemos un poquito en esto que conversamos la semana pasada la semana pasada estuvimos conversando de la ley 19.628 creo que tengo por acá acá está se lo subí la semana pasada la 19.628 respecto a protección de la vida privada aquí está la pueden revisar más rápido muy bien la ley 19.628 chiquillos habla de los datos personales y de la protección a la que tienen derecho estos datos personales yo sé que los voy a sorprender con algunas cosas aquí pero es necesario que usted lo sepa existe un dato que es personal que es dato referente a una persona un dato referente a una persona mi nombre mi nombre puede ser mi root puede ser mi edad muy bien existe una algunas definiciones y aquí vamos a verla existe un dato personal de fuente pública así se llama dato personal de fuente pública ese es un dato personal es algo mío es algo suyo y que está autorizado a que esté en un lugar público y cualquier persona pueda tener acceso a él absolutamente cualquier persona puede tener acceso a él años atrás si tú tenías el root de una persona importante con ese root tú te imaginabas que podías hacer maravillas me voy a hacer pasar por la otra persona voy a ir al banco y a sacarle las lucas bueno le cuento que el root hoy día es uno de los datos personales de fuente pública o sea usted puede saber el root de cualquier persona en Chile no hay ningún problema en el registro civil por ejemplo que maneja datos personales de nosotros yo puedo pedir el certificado de nacimiento de cualquier persona y me va a aparecer el nombre completo el root y la fecha de nacimiento etc yo puedo pedir el certificado de matrimonio de cualquier persona es un dato personal pero es de fuente pública ¿qué le parece? ¿le parece bien? bueno le cuento que no importa si le parece bien o le parece mal es y por lo tanto usted debe respetarlo datos sensibles de este hablamos el otro día dijimos que datos sensibles son datos personales pero que se refieren a ciertas cosas de la persona y que la ley le da derecho la ley 1928 da derecho a que la persona quiera divulgar esos datos o no los quiera divulgar y por lo tanto la persona es la dueña de la divulgación del dato ¿ok? por ejemplo ciertos hábitos hábitos imagínese que usted descubre que yo no me ducho nunca que yo usted me cacha no me ducho nunca de hecho de repente cuando nos juntamos ando bien pasado y usted lo confirma después y le pregunta al vecino y llega y se le ocurre disparatarlo por ahí llegar y transmitir y decir oye el profe Paiva jamás se ducha yo tengo pruebas al respecto bueno eso es un hábito mío por lo tanto si ese hábito es mío yo tengo derecho a ocultarlo y que nadie lo sepa ¿qué tal? así que si usted le sabe algo a una persona y usted es bueno para vociferar las cosas piénselo 350 veces porque esa persona se puede molestar así que raza no quiero que sepan que yo soy huigishi me da vergüenza estas cosas chiquillos si yo soy el dueño de ese dato porque es un dato mío yo puedo divulgarlo yo lo puedo divulgar nadie más nadie más a menos que yo autorice explícitamente una persona oye aquí te firmo un papel di que yo soy de tal raza autóctona y que tengo tal ideología y que tengo tal opinión política lo puedes decir aquí te firmo un papel ya mis creencias estado de salud vida sexual incluso usted no tiene derecho escuche bien escuche bien no quiero que se meta en un lío no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con esto yo estoy diciéndole un resumen de la ley hay altas cosas con las que yo estoy de acuerdo y hay altas cosas con las que yo no estoy de acuerdo pero ese no es el punto el punto es que la ley dice algo si usted descubre que un socio suyo le gusta chutear la pelota con las dos piernas y usted le dice oye así que tú le pegué la pelota con los dos piernas sí le hago los dos lados bien y usted va y se lo cuenta a todo el mundo empapela el instituto con las noticias a usted lo van a demandar lo van a demandar y le van a ganar eso es lo mejor que es así que tenga cuidado está bien que uno sepa algo por casualidad usted en su pega va a saber cosas por casualidad de repente va a estar haciendo pruebas de datos que van datos van datos vienen y de repente va a capturarse estos datos que no tenía que capturarlos y va a saber cosas y no tiene por qué divulgarlas quedó nomás supo nomás datos estadísticos es un dato que no puede ser asociado a un titular identificado a un titular es un dato estadístico imagínese imagínese lo mismo que recién dijimos ah yo supe que Juanito Juanito le gusta algo estado de salud estado de salud imagínense que Juanito tiene COVID-19 y él no quiere que nadie sepa pero yo supe y y me pongo a oxiferar a todos lados oye supieron que Juanito está con COVID-19 oye pero parece que él no quería que suben sí pero yo les cuento si yo supe así que yo les cuento el estado de salud es algo tan tan íntimo tan privado de una persona que la ley lo protege y usted no tiene por qué divulgar una enfermedad o un estado de salud malo que tenga otra persona no tiene por qué hacerlo a menos que tenga autorización que la persona le haya dicho oye cuenta a todos los cabros que estoy con COVID y que me voy a aparecer en unas tres semanas más ojalá le pueda sacar un escrito un WhatsApp ya serviría bueno pero otra cosa un dato estadístico imagínense que en el curso yo podía decir saben que la mitad de los alumnos ha tenido COVID y la otra mitad no pero yo no soy capaz de identificar quién es quién quién ha tenido y quién no ha tenido sino que estoy entregando una estadística la mitad ha tenido COVID y la mitad no ha tenido COVID eso es un dato estadístico y aún cuando se trate de un dato sensible el estado de salud yo no puedo asociar el COVID a ningún titular a ninguna persona no con ese dato 50% ha tenido y el 50% no ha tenido yo no soy capaz de decir que este sí tuvo y este no tuvo no sé que la mitad tuvo y la mitad no tuvo pero no soy capaz de asociarlo a un titular en particular ese es un dato estadístico y ese es un dato que sí se puede utilizar incluso contando datos sensibles a mí me pasó una vez que tuve un curso en el vespertino con un alumno un alumno de último año un alumno ese era mi curso un alumno obviamente ahí no existen los datos estadísticos muy chiquillos porque no saco nada con decir no en mi curso el 100% de los alumnos se contagió con COVID oye ¿cuántos alumnos tienen? uno entonces no solo no solo divulgué información de la persona todos supieron quién es si es uno solo entonces tengo que tener cuidado con los datos estadísticos tiene que ser suficientemente grande el número como para que se pierda y no sea posible identificar a quién me estoy refiriendo hay que tener cuidado con estas cosas chiquillos yo estoy seguro que no tenemos mucho cuidado hoy día comunicación no transmisión es dar a conocer los datos de una persona a alguien distinto de la persona para hacer eso yo debo tener un permiso especial si es que es un dato sensible si alguien me pregunta el root de Pedrito y yo puedo dárselo ah el root de Pedro está y Pedro va a venir después de echarme la choría oye ¿por qué le diste mi root a la persona? porque ¿qué hice? pues no sabéis que ese dato es sensible no, no es sensible es público así que yo le doy tu root y mi root y además tú puedes averiguar mi root fácilmente y se lo da a otra persona y yo no tengo nada que hacer distinto es que venga Pedro y me dice oye tú le dijiste todas mis costumbres sexuales a ir ahí a los cabros ¿por qué lo hiciste? ah porque yo quiero te voy a mandar lejos me va a ganar porque yo no tengo por qué divulgar esas cosas almacenamiento para proteger los datos personales la ley también protege el almacenamiento pero la ley de delito informático castiga el almacenamiento de ciertas cosas como pornografía por ejemplo por ejemplo acceso poder dar acceso a cierta información o no darlo cuando se trate de datos personales yo le sugiero que si estamos hablando de un dato sensible y usted le van a dar acceso consíguese un escrito un papel un whatsapp un correo que diga que usted va a tener acceso a esta información de las personas si no pueden agarrarlo ¿cuál es el procesamiento el procedimiento para tratar los datos personales? idealmente si es que se puede disociar o sea si yo voy a dar información respecto a datos personales ojalá disociarlo o sea ojalá que no se sepa de quién es el dato ¿ya? si es que voy a dar datos personales o sea que sea algo como un dato estadístico que no se sepa disociarlo ¿no? es mejor es mejor porque todas las personas yo sé que usted estaría preocupado si una lista con su root y su nombre y su dirección anda dando vuelta por ahí en la red publican en facebook una lista con root nombre y dirección y donde aparece la suya y la mía usted estaría preocupado si le aviso que ninguno de los tres datos son sensibles son los tres datos de fuente pública qué horrible ¿no? pero así es hoy día consentimiento la definición de consentimiento es un permiso es un permiso yo le doy permiso a esta persona para que utilice un dato mío pueden haber consentimiento expreso algo por escrito yo escribo rápidamente que le doy permiso para que esta persona divulgue una información mía diga el estado de salud en el que me encuentro también el consentimiento es informado o sea no 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 yo no me vengo a sorprender de que alguien dio la información mía y yo pregunto oye ¿por qué diste la información mía? no es que tú me diste permiso ¿a dónde? si es que tú me pareció que me dijiste me pareció que me me hiciste un cambio de luz un cambio de ojo para que no 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 informado formal absolutamente formal ojalá por escrito y ojo el consentimiento para entregar datos personales es temporal si yo te doy permiso hoy te di permiso hoy mañana no tienes permiso tienes que volver a ponerme permiso ¿sí? pues son datos personales sensibles que yo todas las veces que usted quiera divulgarlo yo quiero saber quiero saber que usted lo va a divulgar para tomar alguna acción darte permiso o no darte permiso me aburría de darte permiso los datos que los que me dieron permiso para divulgarlo o transmitirlo se usan solamente para el fin para el que fueron recolectados si en una multitienda me pidieron el root el nombre la dirección y mi estado civil y mi sueldo para poder abrir tarjeta de crédito en la multitienda entonces yo no quiero que esos datos que yo di aparezcan mañana en otra parte y los tengan listos a usted le ha pasado a mí me ha pasado que me llaman de un banco en el que yo no tengo cuenta y nunca he tenido cuenta nunca 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 y me llaman del banco y me dicen señor tenemos una cuenta lista autorizada para usted una línea de crédito con un cubo de 5 millones una tarjeta de crédito con un cubo de 15 millones incluso tenemos el plástico la tarjeta ya emitida pasa a buscarlo ¿qué le parece a usted? ¿quién le entregó esa información? a un banco que no probablemente donde yo di mis datos en alguna parte no los usaron solo para el fin que me los pidieron se los vendieron a otra persona se los vendieron a una empresa de marketing eso es un tema hoy día eso es un tema todos tenemos derecho a requerir información nuestra yo puedo pedir información mía en el registro civil en la enfonasa en la FP yo puedo pedir información mía no me tienen por qué restringir para entregarme información que es mía información personal mía que está almacenada en un banco de datos ojo ojo también tengo derecho a que se corrijan los datos que estén erróneos si hay un dato que está malo yo tengo derecho a que se corrijan y yo espero ahí hasta que se corrijan a mí me ha llamado mucho la atención que de repente de vez en cuando en las noticias aparece un señor y dice lo dieron por muerto y resulta que está vivito y coleando y claro él fue al registro civil y le dijeron señor usted está muerto es como absurdo ¿verdad? que una persona te diga a ti conversando contigo te diga señor usted está muerto no lo correcto señor usted figura en nuestra base de datos como fallecido como muerto veamos qué pasó por qué fue inscrito como muerto y se buscará la forma porque en el registro civil aparece harta gente muerta y no está muerta andan dando vueltas así que yo tengo derecho a que se corrija un dato que esté erróneo y que sea mío que esté erróneo tengo derecho a que se haga tengo derecho a eliminar la información a menos que que yo vaya a violar una ley por ejemplo yo no puedo ir al registro civil y pedir que borren mi información no el registro civil no la van a borrar pero puedo ir a falabel y decir ¿saben qué? necesito entregar mi tarjeta devolverla y que borren mi información no que no la vamos a borrar la vamos a dejar para más adelante no señor yo tengo derecho a que se borre así que bórrela o si no llamo a los carabineros y te la tienen que borrar en teoría en teoría muy bien aquí tiene un listado este vale plata tenga cuidado los datos personales de fuente pública son esos a lo menos podrían haber más pero esos para que usted se vaya con cuidado estos son públicos su root dirección género el nombre el teléfono título correo la firma la firma escuchó bien fecha de nacimiento de estado civil esos son públicos absolutamente públicos y andan dando vuelta por ahí eso no significa que yo pueda usar su root y hacerme pasar por usted no 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 simplemente dice que esos datos están públicos y que si yo hablo con usted y le mando un correo a todo el mundo diciendo oye el root de Juanito Pedrito y Jorgito son estos estos son los roots no he cometido ninguna infidencia le diga a otras personas los roots de tres personas no hay ningún problema está bien está autorizado pero los del lado son datos sensibles y eso yo no tengo derecho escuchó bien no tengo derecho a divulgarlos a menos que haya un consentimiento por escrito que esté consentido la persona sepa que yo lo voy a facilitar el credo religioso fíjese yo en la primera clase le conté que era cristiano así que si usted quiere contar que yo soy cristiano está ahí está público yo lo hice público yo lo cambié de este lado a este lado de acá pero lo hago yo mi estado salud es sensible no porque usted sepa que yo tengo sida entonces usted va a empezar a vociferar por todas partes que el profetín siga cuidado yo me puedo molestar ideología política yo tengo derecho a no divulgar mi ideología política y que nadie la divulgue por mí tengo derecho mi raza también filosofía moral la filia acción vida sexual mira me gusta aceptar cosas no quiero que nadie lo sepa ok yo te lo cuento a ti pero no quiero que nadie lo sepa si tú lo divulgas pues yo puedo demandarte y voy a ganarte hábito y la ficha clínica médica esa cuestión esta cuestión es la ficha clínica médica es toda tu historial médico eso es un dato sensible no tiene por qué andar en manos de nadie solo al nivel médico y mío propio ok bueno esto tiene que ver con la ley 19.628 y lo que es propiedad intelectual la 17.36 modificada yo voy a subir todas estas leyes chiquillos voy a mostrarles ahí voy a guardar porque hice unas mini modificaciones y aquí está la ley la 3.36 original la 3.36 como está hoy la 2.35 y la 6.28 ya la subí